Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mi tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla Y se me encendió el alma, corazón y rodilla Allá estabas tú, con tu merena, viento platino de botilla Y allá estabas tú, allá estabas tú Con tu superniquido, estirante, brillante Y allá estabas tú Allá estabas tú, conectaba su alombo, camiseta blanca Y allá estabas yo Allá estabas tú, paquero aputao, jibotines de punta Allá estabas tú, paquero aputao, jibotines de punta Pues me daba vergüenzao, ni la podía mirar directamente a la tetao Así empecé a chocar violentamente a los otros Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro Allá estabas tú, con tu merena, viento platino de botilla Y allá estabas tú Allá estabas tú, con tu superniquido, estirante, brillante Y allá estabas tú Y allá estabas tú Allá estabas tú, conectaba su alombo, camiseta blanca Y allá estabas yo Y allá estabas yo Allá estabas tú, paquero aputao, jibotines de punta Allá estabas yo Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Allá estabas tú, con tu merena, viento platino de botilla Allá estabas tú Allá estabas tú, con tu superniquido Estirante, brillante, brillante Y allá estabas tú Y allá estabas tú Allá estabas tú, conectaba su alombo, camiseta blanca Y allá estabas yo Y allá estabas yo Allá estabas yo Y allá zabas tú, conectaba su alombo, camiseta blanca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!